Muy buenos días a todos los presentes, damas y caballeros. Un agradecimiento muy efusivo para PROMPERÚ y para precisamente la delegación en el Perú de la Unión Europea. Qué mejor momento el que se pueda celebrar esta reunión de cómo hacer negocios, aprovechando precisamente este instrumento internacional, que es el Tratado de Libre Comercio, celebrado entre la Unión Europea y el Perú hace precisamente tres años y un día, que es este aniversario. Letonia, Latvia, Letlan, Letoñí, es un país integrante de la Unión Europea, es uno de los 28 países que integran esta unión, es un país que tiene 64.000 y pico kilómetros cuadrados, una población de 2.300.000 habitantes, sin embargo, es uno de los países pujantes en la economía de la Unión Europea. Yo recuerdo una reunión que tuvimos hace... el 2005, cuando el Premio Nobel de Literatura Peruano, Mario Vargas Llosa, se refería en esa época al milagro de Letonia, ¿no? Ocupaba el primer lugar en el crecimiento económico de los países de la Unión Europea. Después, naturalmente, la economía colapsó. Sin embargo, Letonia sigue siendo un país puente entre la Unión Europea y Rusia, que es uno de los mercados también más importantes para quienes quieren hacer negocios globales. Yo me voy a permitir tomar, para explicarlo, aunque de alguna manera esta presentación... ¿Y qué significa Letonia? Dicen que más hacen los ojos que los oídos. Y verlo, aunque está en un idioma distinto, pero se aprecia de manera muy, muy importante cómo se pueden hacer negocios... Esta presentación es gracias a la Agencia de Inversiones de la República de Letonia. Es el caso de un ciudadano británico que se encuentra haciendo negocios y alguien le pregunta, ¿y de dónde vienes? Y le dice, vengo de Letonia a hacer negocios en Letonia. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Conecaciones! ¡Gracias! ¡Agirmente! ¡Gracias! ¡Jámen siempre te canas! Sí, pues! Y bunches muy, Maduro, el Atlántico... ¿ Sí, en Asia, también. ¿No me gustaría decir algo más sobre eso? ¿Quieres un café? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Not bad at all. So what'd you do? Move your whole company there? Didn't need to. Who's running it then? They are. Locals. Of course. I was a bit sceptical too. Then I realised they've got one of the highest university enrolment rates in the world. And almost everyone I meet speaks three languages. Latvian, Russian and English. So, when I was hiring, I got heaps of applications. More than I could have asked for. Heaps of applications don't mean they have any skills. That may be true. But... You certainly need to know a thing or two about skills if you're the largest pharmaceuticals manufacturer in the Baltics. Or design systems for Kenwood, Panasonic, develop technologies for NASA, or make microphones for Lady Gaga. Sounds good. You think that sounds good? The corporate tax rate is 15%, one of the lowest in Europe. And it takes one day to launch a company. James, one day. One day? Right. But what's the catch? And don't tell me there isn't one. Do you enjoy nature? Sure. Why not? Then you'll have to deal with this. Take it in. Doesn't get fresher than that. After all, this is one of the greenest countries in the world. Do you enjoy music, by the way? Yes, I do. Then you've got to go to the opera house. It's phenomenal. And you're bound to bump into some of today's top performers, like I did last week, as it happens. And restaurants? Well, don't get me started. There's everything from local organic cuisine to my beloved English pub. And Riga, the capital city. Just take a look around you. It's a work of art. Hey, tell me again. When did you come here? I'll tell you what. Three years ago, and I have never looked back since. Bueno, lo puedo describir. Es el caso de un empresario británico que se encuentra haciendo negocios en otra localidad, se encuentra con un otro empresario de otra nacionalidad, y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de Letonia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es Letonia? Letonia, es un país con el que se puede hacer negocios. ¿Sabes? Tiene los principales puertos en el mar báltico. ¿Sabes? Que también hay tres puertos internacionales. Uno de ellos, el puerto de Riga, Benfils y Lepaia. Le dice, oye, ¿y cuál es la particularidad? Mira, está ubicado en un lugar central de Europa, en el noreste de Europa. Tiene como sus límites Estonia, Lituania, tiene límites con Rusia, Bielorrusia, y al frente con el reino de Noruega pasando el mar báltico. Es un país hermoso, dice. Una sociedad se puede constituir en 24 horas. En un día se puede constituir una sociedad, una empresa en Letonia. Letonia cuenta con una legislación moderna y flexible que facilita las inversiones. Y aquí me voy a detener un poquito porque como yo soy abogado de profesión, quiero mencionar, por ejemplo, que al pertenecer Letonia a la Unión Europea se beneficia de todo lo que han venido hablando nuestro querido amigo Paul Bonnefoy, como también Estefan Miller, respecto a estas importantes citas y ayudas para hacer negocios hacia los países de la Unión Europea. En particular, ¿por qué? Porque un tratado de libre comercio es un tratado, y un tratado regulado por la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, en su artículo 26, señala que son obligatorios y se cumplen estrictamente de buena fe. Esa es la garantía jurídica principal que tiene un tratado de libre comercio respecto a la facilitación de los negocios. Por otro lado, Letonia también forma parte de la Convención de Viena para la compra-venta internacional de mercaderías, al mismo tiempo que lo es Perú, que lo es México, que lo es Chile, que es Colombia. Únicamente para citar algunos países que ustedes conocen forman juntos la Alianza del Pacífico, que juntos también son la octava economía del mundo. Entonces, esta facilitación de tener una norma internacional flexible, permite precisamente que las compras-ventas internacionales de mercaderías tengan un asiento especial y una regulación que es norma interna en todos los países mencionados. Actualmente, la Convención de Viena para la compra-venta internacional de mercaderías, prácticamente todos los países de la Unión Europea son parte, y es parte Perú, Brasil, Chile, Colombia, toda Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, entre otros. También forma parte de la regulación de UNIDROA, de los principios para celebrar los contratos internacionales. Y estos principios para aquellas personas que quieran hacer negocios son muy válidos porque permiten acercar en la contratación internacional normas que son uniformes y que pueden ser interpretadas, no solamente por tribunales arbitrales internacionales o nacionales de las cámaras de comercio de los distintos países o las cámaras, como en el caso de las cámaras europeas o las cámaras binacionales, etc., a través de sus centros de administración de arbitraje. Entonces, esos son aspectos que facilitan hacer negocios con la Unión Europea y particularmente, hablando en el específico de Letonia, por eso decimos que cuenta con una legislación moderna y flexible que facilita las inversiones. Acceso a formación y conocimientos. Letonia tiene la proporción per cápita más alta de estudiantes en el mundo. Yo creo que el gran progreso de los países está en la educación. Y yo creo que los países de la Unión Europea son el mejor ejemplo de la apuesta que hacen los estados por mejorar la educación y el gran desarrollo que han alcanzado estos países a través de este bloque económico regional consolidado es absoluto. Los trabajadores de Letonia, por su alto nivel de formación, se encuentran clasificados dentro de los cinco primeros puestos en el mundo. Más del 80% de la población habla, además del letón, el ruso, el inglés, el alemán, idiomas escandinavos y el castellano. Los trabajadores cuentan con la mística cultural occidental. Los empresarios letones, debido a su experiencia histórica, cuentan con amplios conocimientos de cómo hacer negocios con Rusia y los países de la ex órbita soviética. El aeropuerto de Riga es uno de los aeropuertos con mayor crecimiento en Europa. Ofrece vuelos a más de 80 destinos. Air Baltic es la aerolínea nacional y tiene su sede en Riga. El aeropuerto de Riga cuenta con nueve puertos, ya se ha mencionado, en el mar Báltico, de los cuales tres son puertos internacionales, con la mayor importancia para la dedicación y el objetivo de estas reuniones del día de hoy, que son la exportación y la importación de productos y los servicios. Los puertos, reitero, son Riga, Benfields y Liepaya. La carretera Transbáltica es una ruta entre el norte y el sur de Letonia hasta la capital de Rusia, Moscú, conocida como la Vía Báltica. Cuenta con líneas ferroviarias que conectan Europa y Rusia. Para el año 2024 se establecerá el tren de alta velocidad Rail Báltico que unirá a Europa y los países bálticos. Exportaciones principales de Letonia. Durante los últimos 10 años, Letonia ha tenido un crecimiento significativo en todos los sectores de negocios. Así, las tecnologías de información, la logística, la transportación y el almacenaje, la madera, la construcción, la ingeniería mecánica, productos de metal, maquinaria y equipo electrónico, productos minerales, construcción, procesamiento de alimentos, textiles, pesca y agricultura. Por ejemplo, las tecnologías de información. Letonia se encuentra entre los 10 primeros países en el mundo que utilizan el medio de velocidad de conexión a Internet. En el 2012 se puso en marcha la autopista del Báltico, que es una infraestructura de fibra óptica superior que permite la transmisión de datos procedentes de Rusia y Asia a través de los países bálticos, Polonia y Alemania. En 10 gigabytes, velocidades de datos. Actualmente, el 100% de las empresas letonas tiene acceso a las computadoras para intercambio de información con la Oficina de Impuestos del Estado y presentan sus informes anuales por vía electrónica. Algo que ojalá en el Perú podamos hacer en algunos años más. Las políticas gubernamentales promueven el uso de soluciones de TI para las empresas y el público en general. La utilización de soluciones de TI mejora la eficiencia y emplea soluciones electrónicas en sectores como la administración en el sector público y en el sector de la salud. Las TI son ampliamente utilizadas en contabilidad, finanzas, compras, informática, recursos, humanos, CRM, estudios de mercado, servicio al cliente y servicio de asistencia. Yo quiero mencionar que Letonia, a pesar de ser un país de espacio geográfico pequeño, como lo son Suiza y como lo son Holanda y Bélgica, es un país muy sólido, muy sostenido, con políticas muy claras para hacer negocios donde se permite formalizar empresas en 24 horas, donde existen sectores por sectores un impacto tributario bastante benévolo, que lo vamos a ver en los costos correspondientes. Los impuestos para negocios dependen de los sectores de la economía y de las zonas. Existen cuatro zonas económicas especiales que ofrecen impuestos corporativos y aduanas reducidos y 0% de IGB. Existe, al igual que acá, el crédito fiscal de impuestos para inversionistas. El impuesto a la renta es el 15%, el impuesto a las ventas y servicios asciende a un máximo del 21%, dependiendo de la zona. Con costos laborales competitivos, con costos reducidos para construcción y propiedad industrial. Esta presentación ha tenido por objeto poner un poco en la mira de ustedes, los amigos del Perú que están tratando, y lo demuestra la presencia de ustedes acá, precisamente, de hacer negocios con la Unión Europea. Siempre miren que a veces países que no son tan conocidos entre la Unión Europea, pero sí son virtuosos en hacer negocios y facilitar los negocios hacia esas áreas que, como repito, son poco conocidas. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando yo era director de la Cámara de Comercio de Lima, en el año 2006, de traer la primera delegación de empresarios letones al Perú, que fue todo un éxito. Vinieron del sector farmacéutico, que es un sector muy importante. La empresa Grindex es una de las empresas más sólidas en la Unión Europea, con productos que son vitales para la salud. Uno dedicado especialmente a prevenir los infartos, al miocardio, al corazón en general, y otro que combate el cáncer. Acá no hemos podido, a pesar de desde el 2006, por las regulaciones internas, no hemos podido registrar esos productos porque las vallas que se ponen para el registro de productos que pueden ser importantes para la salud, son a veces determinantes en el impedimento de consolidar un negocio. Después, se viene haciendo, a través del sector turismo, ha tenido mucho éxito, por ejemplo, la Ruta del Báltico, que es los cruceros que se van realizando a través de este tipo de nuevos, buscar nuevas oportunidades de hacer turismo. El turismo es la industria sin chimeneas, como se suele decir. Luego, en lo que se refiere a los aspectos que han vinculado los productos letones, se han importado empresas peruanas que han importado acero, tenemos empresas peruanas que están importando vestido, están importando lociones, temas referentes a todo lo que es el sector de belleza. La quinoa está siendo muy apreciada en Letonia, igual que las experiencias que han habido en la exportación de palta haz. Hay mucho, mucho interés en Letonia por los productos de origen agroindustrial peruano, el mango, la palta haz, las uvas, entre otros productos. Yo quiero terminar esta presentación agradeciendo una vez más a la Unión Europea, a la delegación de la Unión Europea en Perú, por esta ocasión que nos ha brindado de poder mencionar muy brevemente qué es Letonia, qué es lo que rige en Letonia, qué es lo que significa para la Unión Europea y qué podría significar para hacer negocios tanto de Letonia hacia el Perú como del Perú hacia Letonia a través de este instrumento que es tan importante como es un tratado de libre comercio el que se ha suscrito entre la Unión Europea y el Perú. Muchas gracias. Gracias.